El futuro son los jóvenes, pero al Papa le preocupa que los jóvenes vivan como anestesiados, sin arriesgar. Es bruto ver a un joven que va en pensión a 20 años. Es bruto. Por eso, ya como obispo, impulsó un modo de educar que ayudara a los jóvenes a sentirse protagonistas del cambio y a movilizarse. Reunía a jóvenes de varios colegios para pensar juntos cómo solucionar los problemas de su ciudad. Esto fue el germen de lo que hoy es Escola, así que ahora está en 190 países. El Papa hace 20 años estaba lanzando esto en Buenos Aires. Recién llegado como obispo en medio de la crisis que vivía Argentina. 20 años después llega esta experiencia a su diócesis, como obispo de Roma. La metodología de Escola es la siguiente. Los alumnos de distintos colegios se reúnen y deciden qué problemas afrontar. Luego hablan por grupos para pensar soluciones y propuestas. Las más votadas serán presentadas a las autoridades locales de la ciudad. En Roma decidieron afrontar la soledad en dos de sus manifestaciones, la indiferencia y la discriminación. En Italia cada vez hay más inmigrantes en los colegios que deben adaptarse a un ambiente totalmente nuevo. Al principio no entendía nada. Yo hablo francés y me sentía un poco solo. De todo lo que oímos me quedo con una frase. Todos somos distintamente iguales. Me gustó. ¿Por qué no entiendo por qué alguien tenga que reírse de mí porque soy distinto? Al principio vine porque gastábamos horas de clase, pero luego comenzó a gustarme. Todo esto me ha hecho comprender lo que piensan los demás y a sentirme identificada, a descubrir que no soy la única que piensa en un cierto modo. Una de las propuestas que presentamos es la de que haya más lugares donde se pueda escuchar a la gente, que haya un psicólogo que ayude a los chicos que lo necesitan. Con este método Francisco propone una nueva forma de educar donde los protagonistas son los jóvenes, reflexionan sobre sus problemas y buscan soluciones. El diálogo es clave y de este modo se favorece una cultura ciudadana mucho más activa.